El monólogo itinerante, un tutú muy apretado, producción de Diversa MX y Olmos Teatro, relata la historia de Mónica, una niña de 8 años quien sueña con convertirse en bailarina de ballet y tendrá que enfrentarse a distintas problemáticas para lograr su meta. Con 194 presentaciones desde su estreno en 2011, Sofía Olmos, protagonista de la obra, retoma el mensaje de la historia original de Sheryl Clark sobre lo posible que puede ser alcanzar los objetivos de cada persona. No hay nadie que le enseñe a bailar ballet y tiene un hermano que siempre le dice que parece un elefante danzarín. Hasta que llega un día una maestra de ballet y le enseña a Mónica qué hacer con su sueño. Partimos sobre todo para esa pregunta, ¿tú qué harías con un sueño? A mí en un principio cuando descubrí este cuento en la Feria Internacional del libro allá en Guadalajara fue que no proporcionaba ninguna solución mágica ante lo que el niño quería hacer. Porque la historia que es de esta niña que tiene un sueño que quiere realizar y se encuentra con ciertas dificultades, tampoco magnánimas, pero sí son dificultades que el niño empieza a ver, no aparece una solución mágica para hacerlo realidad. Sin embargo, empieza a descubrir qué es lo que puede hacer él para hacer realidad este sueño. Promover los valores como la perseverancia, integridad y la valentía son algunos de los aspectos que invitan al asistente a reforzar. La puesta en escena se llevará a cabo los días 7 y 8 de octubre en el Auditorio de Minas dentro de las actividades del Festival Cervantino. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy y Enrique Rivera. Enviados. Notimex.